No, todavía no se ha detenido a nadie, se está investigando concienzudamente por la Guardia Civil, se está avanzando, seguramente que tengamos en breve resultados, pero la investigación está avanzada, eso sí que puedo decir, pero no, permitidme que no diga más, es que cualquier dato que se facilite en este momento es contraproducente para la investigación, entonces no puedo decir más. Lo que puedo asegurar es que se ha avanzado y que, bueno, que tenemos que tener paciencia, pero la Guardia Civil es tremendamente efectiva, eso sí que se lo puedo asegurar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya lo han escuchado, se puede intuir que las fuerzas de seguridad ya saben quién es el agresor de la joven de Albelda, pero aún no se ha dado con su paradero, podríamos decir. A pesar de que, eso sí, las autoridades dijeron ayer que la detención sería inminente, este hecho todavía no se ha producido. El presunto agresor o agresores de esta joven que fue violada el pasado viernes en la localidad podría haber huido del lugar o estar escondido. Mientras las fuerzas de seguridad hacen su trabajo, el Ayuntamiento de Albelda ha ofrecido a la víctima y a su familia toda la ayuda que necesiten para su recuperación. La institución pedirá al gobierno, además, ayuda para dar mayor seguridad a esa zona donde se produjeron los hechos. El jueves mantendrán también una nueva reunión con las fuerzas de seguridad para seguir colaborando y poder localizar al autor de la brutal agresión. Ayer pude hablar con la madre y la tía de la víctima. No quisimos hablar con la víctima porque entendemos que primero lo que tiene que hacer es recuperarse. Hemos estado con la asistente social y lo que son nuestras competencias, pues le hemos abierto un abanico de posibilidades, ¿no?, que queremos que se lo transmitan a la víctima. Hemos estado preparando a través del equipo técnico del Ayuntamiento un dosier para presentar al gobierno, a ver si tiene a bien colaborar con nosotros, ¿no?, y poder reorganizar seis o siete calles, ¿no?, y meterse en hallamiento nuevo, más iluminación y darle un poco una seguridad, ¿no? Hemos estado manteniendo varias conversaciones con delegación de gobierno. El jueves a las nueve y media de la mañana tenemos una cita con ellos, con los responsables de un poco de Guardia Civil de toda esta zona. Y se siguen sumando voces, muestras de condena en esta ocasión es el movimiento feminista y vecinal de La Rioja, quien ha mostrado mediante este comunicado que ven su repulsa a esta agresión sexual a la joven de Albelda. Advierten que aunque saben que existen lugares con mayor o menor peligrosidad, la brutal agresión que ha sufrido la víctima ha sido una consecuencia directa de su condición de mujer. Con el comunicado han querido mostrar también su apoyo y solidaridad a la víctima y también a sus personas allegadas. Le dicen que no está sola, que todas están con ella y que comparten su dolor. Finalmente han asegurado que su machismo y su misoginia no tienen cabida en nuestra región para concluir reclamando que La Rioja sea la tumba del machismo. Desde el movimiento feminista y vecinal de La Rioja hemos querido mostrar nuestro total apoyo a la víctima de la brutal agresión sexual cometida en Albelda de Ilegua el pasado 8 de marzo. Hemos querido además mostrar nuestra total condena a estos hechos deleznables para decirles a los agresores que su machismo no tiene cabida en esta nuestra comunidad. Y sigue sin descanso la búsqueda del joven calceatense Javier Márquez. Hoy la Policía Nacional ha comenzado a rastrear también el río Ebro a su paso por Zaragoza. En los trabajos han colaborado los bomberos y la Confederación Hidrográfica del Ebro. Unos trabajos que se suman a los que las fuerzas de seguridad continúan haciendo en nuestra región. Hoy se han centrado en la depuradora de Lidegua, detrás del centro comercial Berceo, mientras los vecinos de Santo Domingo siguen también pateando la ciudad. Y hoy es el día contra las agresiones a sanitarios. Según el Observatorio contra estas agresiones de la Organización Médica Colegial, en 2023 se registraron un total de 769 agresiones. De estas solo se han denunciado, aquí lo vemos, 308. Eso significa un 40% del total. En muchas ocasiones, por lo tanto, no se llega a producir esa denuncia debido, según los expertos, a que se interioriza que las agresiones van incluidas en el sueldo. Esta cifra supone que cada día dos médicos, ahí lo vemos, cada día dos médicos son agredidos físicamente. De esos, el 66% son mujeres y el 43% se producen en atención primaria. Más del 50% de las agresiones consisten en amenazas físicas, en coacciones, el 36% en insultos, el 11% lesiones físicas y de esas agresiones físicas, el 58% son a mujeres, las sufren las mujeres y el 42% los hombres. La principal causa de estas agresiones se debe, sobre todo, del 58% al trato médico recibido. Yo creo que todos hemos vivido algún caso. Yo tuve un caso y hace muchos años que me vi amenazada saliendo de un quirófano. Una persona, en ese momento, le di una mala noticia de su cónyuge, sacó un cuchillo y me persiguió por todo el quirófano. Y hoy hemos conocido también datos de la población de la capital de La Rioja, que por tercer año consecutivo crece hasta alcanzar los 151.294 habitantes, con una media de edad además de 45 años. Más de la mitad son mujeres, el 47% son hombres, casi el 90% de la población es española y el 12% extranjera. En su mayoría son rumanos y también colombianos. Son datos del observatorio de la ciudad del que se desprende además que el aumento de la población se debe precisamente a eso, a la inmigración, ya que de nuevo las defunciones superan a los nacimientos en 2023. En este 2023 se registraron 824 altas en dicho padrón por nacimiento, frente a las 951 del año anterior, 1.393 bajas por defunción, frente a 1.406 del pasado año, lo que nos supone un saldo vegetativo negativo de 539, tendencia descendente que se aprecia en mayor o menor medida desde el 2015. Bueno y hoy en Punto de Encuentro no queremos pasar por alto este Twitter que van a ver de Javier García, el portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja. Un mensaje directo a la líder socialista Concha Andreu donde avala la decisión de Chimo Puig de dejar su acta de diputado y de senador y convocar un congreso para la renovación del partido en esa comunidad. Parece que los buenos tiempos de los socialistas riojanos se acabaron, que vienen tiempos revueltos después del batacazo de las elecciones y después de que Andreu animase a Hermoso de Mendoza a abandonar la portavocía municipal y dejar paso a la secretaria de organización y concejal, también María Marroda. Bueno pues en unos minutos vamos a hablar de todo ello pero antes nos vamos a centrar en eso, en las agresiones a los médicos y en los profesionales sanitarios. Analizamos esta problemática que afecta diariamente a dos profesionales en nuestro país, es decir, todos los días hay profesionales que son agredidos en la práctica de su trabajo. Será en unos minutos en la tertulia. Hasta ahora. Bueno pues nueve minutos que pasan ya de las nueve de la noche y vamos a saludar ya a nuestra mesa. Olivia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Iñerez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola María. Bueno, intensa tertulia que tenemos por delante y vamos a comenzar hablando del Día Europeo contra las agresiones de los profesionales médicos y de los profesionales sanitarios. Al principio del programa damos unos datos que nos llamaban la atención. En 2023 se realizaron 769 agresiones contra estos profesionales pero solo el 40% se denuncian. Son 308 las ocasiones denunciadas. El perfil de quién sufre esas agresiones, las mujeres mayoritariamente, un 66% y se producen también principalmente en atención primaria. Como resumen cada día son agredidos dos profesionales sanitarios. El tipo de agresiones, pues el 52% son amenazas y coacciones. El 36% son insultos y lesiones físicas, el 11% y quienes más las reciben coinciden nuevamente que son las mujeres, un 42% de los hombres. La principal causa es discrepancia en la atención médica recibida. Yo creo que todos hemos vivido algún caso. Yo tuve un caso hace muchos años que me vi amenazada saliendo de un quirófano con una persona. En ese momento le di una mala noticia de su cónyuge, sacó un cuchillo y me persiguió por todo el quirófano. Estas situaciones cada vez son más habituales. El año pasado en La Rioja se registraron 106 incidentes violentos, 25 más que en 2022, que afectaron a 136 trabajadores sanitarios. Me llaman por teléfono y me empezó a insultar un familiar por teléfono, que son más fáciles insultarte porque encima no te ven. Y al rato le solucioné, le volví a llamar, le solucioné el problema. Me dice, disculpa que te he chillado, que estaba muy nervioso. Ya sabes, se justifican. Y le dije, bueno, que estamos acostumbrados. Y yo lo que he dicho, que no nos podemos acostumbrar. Por Dios, ¿cómo que nos estamos acostumbrando a una agresión verbal? Sobre todo incidir en la denuncia y en la importancia de esa denuncia, puesto que al ser delito esas consecuencias hacen que por lo menos el resto de la gente lo vea y el propio agresor no vuelva a tener esa actitud. Además, las fuerzas de seguridad ofrecen apoyo a los sanitarios con técnicas para la contención de las agresiones. La mera presencia, la misma forma en que uno vaya vestido y la forma de dirigirse, contacto visual, hablar despacio, enfatizar en lo que se quiere decir, en el mensaje que quiere lanzar, en este caso un profesional de salud, sepa usted que está en un centro de salud, en un hospital. Nosotros estamos para atenderle. Hoy es el Día Europeo contra las Agresiones a los Profesionales en el Ámbito Sanitario y la Consejera de Salud se ha reunido con el Observatorio Riojano para la Prevención. Tras este encuentro, se ha anunciado que el SERI renovará el sistema de videovigilancia en el Hospital San Pedro. Bueno, pues no sé qué os parecen los datos y si pensáis que la videovigilancia va a solucionar un poco esta problemática o no. Bueno, un poco de cuidados paliativos en la videovigilancia porque hay un problema de base y es que a nivel nacional, es verdad que desde la pandemia está habiendo un incremento de agresiones verbales y físicas, que aunque parezca extraño, es hacia las personas que más cuidan de lo más importante para nosotros, que es nuestra salud y es muy paradójico. Aquí, al final, hay dos cuestiones y es que están expuestos todos los profesionales, no solamente de los centros sanitarios, también los extrahospitalarios, y no hay que olvidar que en septiembre de este año asesinaron a un técnico de emergencias sanitarias en una agresión en la que otros cuatro compañeros resultaron heridos de gravedad. Estamos, por tanto, en una sociedad en la que se está empezando a perder el respeto y se están tomando unas actitudes muy agresivas y lo que hay que analizar es el porqué. Es verdad que cada vez tenemos menos paciencia, es verdad que las listas de espera cada vez son mayores y es verdad que nos agobiamos, pero la violencia ni verbal ni física nunca puede estar justificada y muchísimo menos aún, si cabe, contra las personas que cuidan, como digo, lo más preciado que tenemos, que es la salud. Agredir, pues parece lo más fácil, ¿no? No hay una comunicación verbal, ¿no? Parece que agredir es lo que se lleva, o sea, hablamos de falta de respeto, y además yo creo que la falta de respeto la hemos hablado en esta mesa en numerosos ámbitos, no solamente es en este, y será entonces que agredir no cuesta nada. O sea, que es fácil, no hay penas o no hay sanciones, ¿no? Que te lo haga pensar un poco. A ver, sobre todo, escuchaba la consejera Marín decir que es necesario que los médicos, los profesionales sanitarios denuncien y acudan a la vía penal como una manera, lógicamente, de reprender estas actitudes. Pero claro, acudir a la vía penal tiene un coste económico, tiene un coste procesal, tiempo... Yo creo que a lo mejor la administración podría dar un paso adelante y regular esto como infracciones administrativas dentro de la ley sanitaria, dentro de la ley de salud de La Rioja, estaba justo ahora repasando las infracciones y no se contempla coacciones, amenazas, violencia ejercida contra personal sanitario como una infracción de carácter muy grave. Yo creo que también debería la propia administración brindar sus recursos para que no tengan que ser los sanitarios los que soporten todo el peso encima de denunciar conductas de este tipo. Claro, porque en este caso la administración no les apoya, lo tienen que hacer de forma particular. En principio la denuncia tendrá que ser particular. Las denuncias tienen que ser particulares y hay esos dos factores. Por un lado, lo hablaba una profesional en el vídeo, nos hemos acostumbrado. Por desgracia nadie va a acudir a la justicia por unos insultos, por una agresión verbal porque quien haya tenido que pasar alguna vez por ahí sabe lo que supone acudir a la justicia. Es un delito leve que tarda tiempo en celverse el juicio. Tarda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, también en muchos casos un coste físico y mental de la persona y al final ¿para qué? Pues para una sanción menor en el mejor de los casos que tampoco nos va a llevar a nada. Entonces yo sí que estoy de acuerdo en que deberían articularse más medidas administrativas o otro tipo de sanciones o de herramientas. Es verdad que la tendencia es en toda la sociedad. Hay una tendencia creciente, una tensión social creciente en todos los ámbitos porque lo vemos también con el profesorado, lo vemos en la calle todos los días, lo vemos en el tipo de delitos que se cometen. Entonces eso está ahí. Por otro lado también está el detrimento de la calidad del servicio. Todos cuando acudimos a un médico, a un centro hospitalario sanitario, normalmente va a ser una situación ya de tensión. Pues no te encuentras bien, quieres ser atendido el primero, que te atiendan fenomenal y bueno, sabemos las deficiencias que hay. Entonces la videovigilancia, evidentemente bienvenida sea. Los controles de acceso en el San Pedro más reforzados, bienvenidos sean. Hay muchísimas agresiones en la atención primaria. Es decir, creo que esos controles deben ser en todos los centros sanitarios y sociosanitarios. También hay otro dato, el 20% son personas enfermas de salud mental. Claro. Creo que no debemos dejar de lado también el tema de la salud mental, que es la pandemia de la era que nos ha tocado vivir. Y que bueno, que ese 20% son con enfermedades diagnosticadas. ¿Qué porcentaje habrá de personas no diagnosticadas? Quiero decir, lo fácil es agredir. Bueno, no sé, yo creo que cualquiera de las personas que estamos en esta mesa no vamos a agredir a nadie por muy nerviosos que nos pongamos. Podemos hablar mal en un momento determinado y decir, oye, disculpa, te he hablado mal. Pero yo no creo que sea lo fácil. Creo que es el resultado de muchos factores que por desgracia no creo que se solucionen con un botón del pánico que bienvenido sea en las consultas o con más videovigilancia. La videovigilancia sirve una vez que ya se ha dado la agresión, para que no vaya más. Pero bueno, hasta qué punto. Además, por otro lado, dentro de los datos que dabais, sí se ve un perfil demográfico de quiénes son agredidos o quiénes son principalmente agredidos. Pero a mí me gustaría saber también los datos demográficos generales de quiénes son los agresores. Porque resulta que si a lo mejor vemos... Claro, cuál es el perfil, ¿no? Claro, si resulta que vemos que son, por poner un ejemplo, que no tengo ni idea de los datos, jóvenes de entre 20 a 30 años. Pues a lo mejor precisamente hay que enfocar ahí la educación, las medidas públicas, educativas, de publicidad institucional que haya que realizar. Y luego, por otro lado, si además uno de los principales factores que lleva a realizar estas agresiones es la discrepancia con el diagnóstico médico o el tratamiento que se vaya a proporcionar, la pregunta es cómo de informada va la gente también a las consultas. Quiero decir que es que a lo mejor hay gente que tiene la discrepancia con el médico porque se cree que lo que él ha leído en internet ya es un motivo suficiente como para poder opinar válidamente y refutar lo que dice el médico. Creo que por ahí también puede haber otro pequeño problema que acudimos, no voy a decir sobre informados, pero mal informados desde luego muchas veces a las consultas médicas y pensamos que tenemos argumentos de autoridad cuando ni muchísimo menos. Yo creo que además estamos como enfadados con la atención sanitaria, ¿no? Pues porque pides cita al médico y tardan un montón de días, porque estás no sé cuántos meses para que te operen, porque al final tengo que acabar acudiendo a la privada porque no sé cuánto... Ya acudimos con una cierta crispación y es evidente que se acaba enfocando mal, ¿no? Se acaba enfocando al profesional, que precisamente es quien está sufriendo también esas carencias. Entonces, pues bueno, yo creo que el problema está más en la gestión, en ese déficit de la atención sanitaria que hay y luego también me parece un dato muy relevante el hecho de que las agresiones son mayoritariamente, con mucha diferencia, las mujeres. Es verdad que el sector sanitario es un sector feminizado, hay más profesionales mujeres que hombres en general, sobre todo en la enfermería, en la medicina menos, pero también es verdad que en todos los sectores, al final, las mujeres acaban siendo las principales víctimas, por desgracia. Y eso tampoco es casual. Y también un poco la mea culpa de cómo utilizamos los pacientes... Sí, también. La saturación de los servicios de detención primaria. Porque hay muchas veces que cuando uno apude al médico, yo soy de las que voy cuando estoy muy mala, muy mala, muy mala, ¿no? Y luego a lo mejor ves ahí personas que a lo mejor por un simple catarro o... A mí en ese momento me parece todo tontería lo que tengo al lado, ¿no? Pero dices, por favor, que me atiendan rápido. Es curioso que los profesionales sanitarios, que desde luego son los más defensores de la sanidad pública y una sanidad universal, también sean los que más se están abogando por introducir algún tipo de copago en las consultas, precisamente para evitar este tipo de situaciones, como una medida disuasoria, viendo que la gente por sí misma, de momento, no está lo suficientemente preparada, ¿no? Para poder decidir cuál es el tipo de consulta que necesita, pues puede ser también una solución para intentar aliviar esas tensiones. Yo creo que no es la recomendable, pero a lo mejor como medida de choque a corto plazo podría valer. Sí que es verdad que hace falta educación sanitaria o, sobre todo, educación en el uso de los recursos sanitarios. Los recursos son limitados, son los que son, las ambulancias son las que son, los centros sanitarios y los profesionales son los que son, ¿no? Que podría ir mejor, por supuesto, pero es lo que tenemos. Sí que es verdad que cuando, porque esto es un debate muy interesante, porque, claro, cuando uno es profesional y ve ciertas situaciones que llegan a consulta, pues, obviamente, decimos, hombre, esto puede esperar o esto no es una urgencia y demás. Pero claro, el que lo está viviendo, para él sí es una urgencia, ¿no? Entonces eso también, por eso digo que hace falta una educación en el uso racional de los recursos que tenemos. Os pongo un ejemplo con el tema de las ambulancias. Las ambulancias son vehículos asistenciales que el objetivo es asistir a una persona y, en caso necesario, trasladarlos al hospital. ¿Cuánta gente cree o llama para pedir una ambulancia? Las ambulancias no se piden, ese término está mal empleado. Lo que hay que hacer es pedir ayuda si se necesita el teléfono 112 y el teléfono 112. Las profesionales que trabajan ahí, si determinan que una ambulancia es la solución adecuada, entonces se enviará a una ambulancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay muchos ciudadanos que dicen, yo, aun pudiendo ir en mi coche a algún servicio de urgencias, voy a pedir una ambulancia para que venga, me lleve al hospital y, como las ambulancias hacen antes, voy a entrar antes a urgencias. Y esto es una realidad en muchos casos al cabo del día. Y eso siento decir que es totalmente falso, es un mito porque tú llegues por una ambulancia o llegues a dar por propio pie, vas a pasar por el mismo proceso de triaje. Y el triaje es eso, es la clasificación de unos profesionales de, oye, ¿cuál es tu nivel de gravedad? Y se atenderá a las personas que más graves estén independientemente cuando lleguen al centro sanitario. Bueno, y la ambulancia lo mismo, ¿no? La ambulancia se dará si efectivamente la necesitas, ¿no? Cuando llamas, quiero decir. Efectivamente, pero hay veces que sí, hay personas que no están siendo honestas con el mensaje que transmiten y con intención pueden llegar a decir información que saben perfectamente que no es la correcta. Por lo tanto, se moviliza la ambulancia. Y hay personas que aun yendo en ambulancia, a lo mejor sí que es verdad que necesitan ir tumbadas en camilla porque tienen una pedagogía que no les permite ir, por ejemplo, sentado en un taxi o por su propio pie. Y sí que es cierto que una vez que lleguen al hospital, pues a lo mejor tienen que esperar tres horas o cuatro horas, dependiendo de cómo es su urgencia, aunque hayan ido en ambulancia. Entonces, es importante que esto el ciudadano lo tenga claro porque ni las ambulancias se piden ni por ir en ambulancia los van a atender antes. Yo creo que esa realidad existe, evidentemente, y que hay gente que hace un mal uso de la sanidad, como de todos los servicios públicos, pero que tampoco se puede echar ahí el peso. Yo creo que cuando hablamos de los recursos hay que contemplarlo en global. Yo lanzo la pregunta, y evidentemente no soy experta, ¿realmente lo que nos hace falta ahora mismo en el sistema sanitario de La Rioja es un centro hospitalario, ese centro de apoyo, de consultas que van a abrir junto al CARP? ¿Es eso lo que hace falta? ¿O hace falta que los profesionales trabajen en buenas condiciones? Que se queden aquí, que tengan tiempo para atender las consultas, que tengan todos esos recursos. O sea, a mí es una cosa que me genera muchas dudas y que ahí lo lanzo, porque evidentemente no tengo la solución ni tampoco la capacidad de ejecutarla. Pero creo que a veces también se confunde mucho, o sea, se pone mucho el foco en el uso que hacemos los ciudadanos o las ciudadanas del sistema sanitario y no tanto en la gestión. Y yo creo que la gestión sanitaria es claramente mejorable. No ahora, siempre, siempre. Yo el otro día hablaba con un montón de amigas que trabajan en el sector sanitario y me decían todas lo mismo. ¿Es tan, tan, tan difícil que nadie consigue hacerlo bien? Pues no lo sé, no lo sé. A lo mejor es que hay otro tipo de intereses o que da más rédito construir un centro que mejorar el sistema global haciendo una amiguita en cada uno de los puntos. No lo sé. Solo por matizar, claro que no es un problema. O sea, el problema global de la sanidad y relacionado un poco el tema de las agresiones no va exclusivamente a que haya personas que hagan un uso poco racional de los servicios sanitarios. Pero sí que es verdad que es una realidad que existe y sí que es verdad que al final es un granito de arena que junto con otros granitos de arena pues al final hacen de esta gran montaña. Y sí estoy de acuerdo en que es necesario realmente priorizar y darse cuenta qué es lo que hace falta en el sistema de salud, en este caso de La Rioja, para que toda la cadena funcione. Es decir, desde que una persona cuando puede la atención primaria, es decir, que no sea una urgencia, tenga una cita que no se demore una semana, que yo vaya a un centro de salud y el centro de salud funcione y que no tenga goteras como ocurría en el caso de Arnedo hasta que lo arreglaron, que realmente el especialista me pueda atender y que no tenga que estar de baja siete meses hasta que me haga el especialista, que eso también supone no solo un problema sanitario sino que supone un problema económico brutal para un país. Entonces, son muchas cosas que al final, si la cadena desde el principio no funciona, todo lo que va a ir alrededor va a ir fatal y al final esto de las agresiones es una consecuencia de otras muchas cosas que van por el camino. Y entiendes también el tema de la salud mental. Yo creo que lo primero que habría que hacer sinceramente es escuchar a los profesionales porque son ellos quienes padecen no solo las agresiones sino todo el déficit del sistema, son los que vienen arrastrando todo lo que viene arrastrando de muchos años atrás y especialmente desde la pandemia y creo que son los que tienen que decir cuáles creen que son las soluciones porque son los que las viven en el día a día. Yo creo que en cuanto a la falta de recursos que comentabas que es palmaria tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista humano hay una cuestión de fondo que es la financiación de las comunidades autónomas. Es una financiación que lleva postergándose desde el año 2013 y claro, no se han mejorado los recursos financieros de los que disponen las comunidades autónomas que ahora todas tienen una gestión propia y sistémica de nuestro sistema nacional de salud y sin embargo han ido absorbiendo más competencias en el ámbito sanitario sin que a la vez se refuercen sus recursos financieros. Se ha producido ahí desde luego un déficit estructural cuyas consecuencias todavía estamos padeciendo. No parece además lamentablemente que pueda haber ningún tipo de acuerdo para la renovación del sistema de financiación autonómico y yo creo que este es un problema gravísimo que está afectando a todos los servicios públicos de forma transversal. Bueno, como conclusión para terminar, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿de qué forma arreglaríamos nosotros o evitaríamos nosotros aquí que se produzcan estas agresiones? Porque yo si soy médico o enfermera y cada día dos profesionales en nuestro país son agredidos pues la verdad que tampoco iría muy a gusto todos los días a trabajar. Pues pasa por una sensibilización porque se hable de esto porque se utilicen las figuras del interlocutor policial sanitario que tiene tanto Policía Nacional como Guardia Civil y que sobre todo los diferentes servicios de urgencia y de emergencia desde las consejerías de salud, empresas públicas y demás haya tolerancia cero y que cada caso de estos se comunique y se denuncie. Soy consciente de que muchas de las denuncias no se hacen porque son personas que por cualquier patología se han mostrado agresivas. Pero no es una cuestión de ir contra, sino de que quede constancia de que algo está ocurriendo para que se pongan medios y para que se ponga el equipamiento de protección o las medidas que sean necesarias para que nuestro personal esté protegido. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más temas aquí en Punto de Encuentro. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! No, todavía no se ha detenido a nadie, se está investigando concienzudamente por la Guardia Civil, se está avanzando, seguramente que tengamos en breve resultados, pero la investigación está avanzada, eso sí que puedo decir. Pero no, permitidme que no diga más, es que cualquier dato que se facilite en este momento es contraproducente para la investigación, entonces no puedo decir más. Lo que puedo asegurar es que se ha avanzado y que, bueno, que tenemos que tener paciencia, pero la Guardia Civil es tremendamente efectiva, eso sí que se lo puedo asegurar. Bueno, pues la detención iba a ser inminente, parece que pasan las horas y todavía no se ha detenido al agresor de la joven de Alvelda. Se dice que está cerca, que es cuestión de horas, pero no se ha hecho, ¿a qué creéis que es debido? ¿Es debido a que ese agresor ha podido escapar, puede ser que esté escondido o tal vez haya más cosas detrás? O que la investigación no está tan avanzada, como parece que anunciaba la delegada del Gobierno. Desde luego tenemos pocos datos y tampoco es negativo que tengamos pocos datos, porque la investigación tiene que avanzar por su cauce procesal oportuno, pero desde luego, pues si lo deseable sería por lo menos también para pacificar a Alvelda en algún sentido, porque ellos están verdaderamente temerosos de todo lo que ha sucedido. Yo es que creo que se puede añadir poco en este punto, básicamente porque hay una investigación abierta que ojalá de verdad muy pronto dé resultados y más allá además de mostrar, por supuesto, todo el apoyo a la víctima como sociedad y el absoluto rechazo, repulsa por lo sucedido. Yo sí que me gustaría destacar que sucedió todo esto en un día en el que miles de mujeres estábamos llenando las calles para clamar por nuestros derechos y que esto no hace más que demostrarnos que tenemos que seguir y que si tocan a una vamos a seguir respondiendo todas y es lo que ha pasado aquí. Me parece absolutamente lamentable que mientras estamos preocupados como sociedad por lo que ha sucedido en Alvelda, haya partidos políticos que impidan, por primera vez en nuestra historia como comunidad autónoma, que haya un manifiesto del 8 de marzo en nuestras instituciones, ayuntamientos y Parlamento de La Rioja. Me parece lamentable que ayer mismo en el Parlamento ese mismo partido, estoy hablando evidentemente de Vox, negase la violencia de género, se riese del 8M, lo atribuyese a la izquierda, cuando el 8M es de las mujeres y es de la sociedad, que hablase de criminalizar al hombre y de acabar con su presunción de inocencia y que dijese que condena todo tipo de violencias. A mí me parece terrible que estemos en una sociedad así cuando en España se denuncian 13 violaciones cada día, es decir, una violación cada dos horas en este país, 55 agresiones sexuales cada día, más de dos agresiones por hora. O sea, a mí me parece que la única reflexión que podemos hacer en este punto es esa, e insisto, mostrar todo el apoyo a esa mujer y a todo su entorno que evidentemente están sufriendo y desear que se solucione cuanto antes y que esa o esas personas acaben donde tienen que estar. En este caso añadir a lo que han comentado los compañeros de Mesa, que la Guardia Civil tiene un procedimiento, tiene que garantizar que obviamente cada paso que dé no echa el traste luego que se haga justicia y por lo tanto sí creo también en las palabras de la delegada de que por un lado cierta prudencia a la hora de dar cierta información cuando hay una investigación de estas características en curso por lo sensible que es y yo también creo que probablemente en menos de 48 horas habrá novedades desde el punto de vista de justicia ante esta situación que obviamente también condeno y me parece totalmente deplorable. Bueno, quiero que escuchemos también al alcalde. Hablábamos ayer en este programa y decía que desde su institución se ha ofrecido toda la ayuda tanto a esta chica como a su familia y también que habían elaborado un dictamen para pedirle al gobierno de La Rioja si le venía bien, y lo vamos a escuchar porque yo creo que lo dice con esas palabras textuales, ayudarles para mejorar la zona, la seguridad, poder arreglar un par de calles allí, pues que haya más iluminación, etcétera, que esto es una realidad que está pasando en muchos pueblos de La Rioja, que el deterioro de los cascos antiguos. Vamos a escucharle. Ayer pude hablar con la madre y la tía de la víctima, no quisimos hablar con la víctima porque entendemos que primero lo que tiene que hacer es recuperarse. Hemos estado con la asistente social y lo que son nuestras competencias, pues le hemos abierto todo un abanico de posibilidades que queremos que se lo transmitan a la víctima. Hemos estado preparando a través del equipo técnico del ayuntamiento un dosier para presentar al gobierno a ver si tiene a bien colaborar con nosotros y poder reorganizar seis o siete calles y meterse en hallamiento nuevo, más iluminación y darle un poco una seguridad. Hemos estado manteniendo varias conversaciones con delegación de gobierno. El jueves a las nueve y media de la mañana tenemos una cita con ellos con los responsables de un poco de Guardia Civil de toda esta zona. Fíjate, ayer que era, hoy es martes, ¿no? Ayer que era lunes, ellos ya tienen una convocatoria para el jueves con las fuerzas de seguridad para seguir colaborando, o sea que eso también me llama la atención. A mí es que me parece que se mezclan un poco cosas, porque más allá de que en determinados entornos el riesgo sea mayor, que evidentemente lo es, y no solo para esto, sino para todo tipo de delitos, estas agresiones en concreto son consecuencia directa del hecho de ser mujer. Hay entornos en los que evidentemente hay que abordar la re-humanización, es la iluminación, pero el riesgo de sufrir una agresión sexual, una violación, no tiene que ver con el entorno, no tiene que ver con ningún tipo de circunstancia más allá del hecho de ser mujer. Y ahí están los datos, nos están agrediendo, nos están violando y nos están matando todos los días. Entonces yo creo que se mezcla, y que lo entiendo, porque hay un malestar en el pueblo y porque es una zona conflictiva, pero esto que ha sucedido no es un suceso. Esto es un problema estructural que tenemos como sociedad y que lo estamos viendo, insisto. Hay una violación cada dos horas, una agresión sexual, quiere decir, una agresión sin penetración, cada media hora. Pues no lo sé, o sea, evidentemente habrá que mejorar esa zona para que no haya robos, para que no haya droga, para que no haya muchísimos problemas. Pero este caso en concreto no tiene que ver con que la zona esté oscura o con que haya X. O sea, tiene que ver con que esa chica es una mujer y como tal ha sido víctima en la sociedad en la que estamos. El agresor, una bestia, ¿no? Que podría vivir de forma aislada en otro lugar. Que por cierto, eso es muy difícil porque también decían desde Alvelda, si son de aquí del pueblo, que los echen. Claro. Ya. Es difícil. Pero ¿dónde tienen que estar estas personas? Bueno, me imagino que pedirá a la víctima una orden de alejamiento en el momento en que se sepa cuál es la identidad del agresor y se inicie el procedimiento penal. Y probablemente esa orden de alejamiento implique el alejamiento del pueblo. El único problema de las órdenes de alejamiento es que luego trasladas el problema o la persona conflictiva probablemente a otro lugar. Pero tiene que estar en la cárcel, evidentemente. Claro. Probablemente haya algún tipo de prisión preventiva. Por el suceso tan brutal que parece que haya sucedido, probablemente haya prisión preventiva. Claro, esta joven al parecer ya estaba bajo protección. En cuanto se quitó la protección. Y esto lo utilizaban precisamente para intimidarla, ¿no? Y que retirara el proceso por lo que ha salido en prensa, ¿no? Bueno, hoy ha salido en una televisión nacional, ha salido ella hablando, ha salido también su pareja. Ella no quiere hablar, tiene mucho miedo, quiere que cuanto antes esto se termine porque están en un proceso, se supone, de juicio por esa primera agresión con esa persona de la que ha dicho que además está, según palabras de esta chica, que está fuera de prisión, que eso no lo sabíamos hasta hoy, que está en la calle y está pendiente de juicio y que por eso acudieron allí para decirle, tú no, eso según lo dice el chico, el novio dice, tú no vas a ir a ese juicio. Ya. Y lo que dice el chico es que la intención no era la agresión sexual, sino era más bien matarla. Directamente. También. Pero es que volvemos a lo mismo, nos están lanzando una y otra vez el mensaje de que tenemos que denunciar, claro que tenemos que denunciar, tenemos que denunciar cuando tengamos las garantías absolutas de que nos van a proteger una vez que lo hagamos. Porque si no tenemos esas garantías absolutas, lo único que estamos haciendo cuando denunciamos es exponernos todavía más. Es evidente que está fallando ese sistema. Es lo que digo, esta chica ya estaba bajo vigilancia, así lo dijo su tío. Pues si es así, realmente es evidente que el sistema ha fallado. Y cuando dejó y cuando dejó de estar protegida, ha vuelto a pasar ahora esto. Pues entonces el sistema ha fallado porque no han valorado ese riesgo que evidentemente había. Entonces aquí hay uno o varios culpables, pero habrá que ver qué responsabilidades subsidiarias hay alrededor porque no se puede dejar a una persona y ya existía ese riesgo desprotegida, que es como evidentemente estaba si ha vuelto a suceder esto. Sí, sí. Bueno y la amenaza en la que están esas personas, porque también ha salido el cuñado diciendo que llevan casi desde la última agresión, que sería hace año y medio, pues que sienten muchísimo miedo, que están casi sin poder respirar, sin poder vivir de forma normal, ¿no? Con el miedo ese de que vuelva a suceder algo como ha sucedido. Vuelvo, o sea, yo creo que al final todo va a lo mismo, ¿no? A veces hay cosas, o sea, lo digo con desconocimiento, ¿eh? Pero a veces hay cosas muy aparentes que de lo que parece a lo que es, luego hay una gran diferencia. Por eso sí que es importante que haya dos cosas que tenemos que sacar en clave. Primero es qué personas hay en una situación vulnerable y qué hay que proteger en todo momento. Eso está claro. Aquí parece que si así ha sido, ha fallado el sistema. Y entonces hay que revisar para que no se vuelvan a producir más casos. Hay que seguir trabajando en el tema de la igualdad y de la equidad para que realmente un problema estructural, como estoy hablando con Olivia, la sociedad entienda que esto sigue siendo una realidad y que sí que hay que actualizar, yo creo, a las nuevas generaciones y hay que transmitir de otra forma la realidad de un problema para que entiendan y para que lo adapten a la realidad en la que estamos. Y en tercer lugar, insisto en que estamos rodeados de agentes policiales que desde mi punto de vista creo que saben lo que hacen y es cuestión de horas que esto de alguna forma se resuelva con garantías pensando siempre en la propia víctima. No se puede tener a las primeras personas que creemos que son, sino que hay que hacer una investigación, tener garantías para que luego durante el proceso judicial nada está claro. Y yo aprovecho para decir también que los medios de comunicación tenemos que tener muchísimo cuidado con las informaciones que damos y con cómo las damos, sobre todo en este tipo de casos. También para la víctima está claro. Así es. Yo también quería que se viese, que se siguen sumando nuevas voces. En esta ocasión es el movimiento feminista y vecinal de La Rioja que coincide con lo que tú decías, Olivia, que ha mostrado mediante este comunicado que estamos viendo su repulsa por la agresión. A Pierre Tain, que aunque saben que existen lugares con mayor o menor peligrosidad, que era lo que yo decía que comentabas, Olivia, la brutal agresión que ha sufrido la víctima ha sido consecuencia directa de su condición de mujer. Y con este comunicado quieren mostrar el apoyo, solidaridad a la víctima, a sus personas más cercanas. Le dicen que no está sola, que eso es importantísimo también. Que están con ella, que comparten su dolor y finalmente aseguran que su machismo y su misoginia no tiene cabida en esta región. Y concluyen reclamando que La Rioja sea la tumba del machismo. Desde el movimiento feminista y vecinal de La Rioja hemos querido mostrar nuestro total apoyo a la víctima de la brutal agresión sexual cometida en Alverda de Iregual pasado 8 de marzo. Hemos querido además mostrar nuestra total condena a estos hechos deleznables para decirles a los agresores que su machismo no tiene cabida en esta nuestra comunidad. Bueno, pues zanjamos aquí este asunto, vamos con el otro suceso a lo largo de todos estos días. Siempre damos las últimas novedades en cuanto al joven caceatense Javier Márquez que continúa esa búsqueda y podemos decir que hoy, esta misma tarde, la Policía Nacional ha ampliado la búsqueda hasta Zaragoza y Tudela. Por ahí estamos viendo la ciudad de Zaragoza como han ampliado la búsqueda y que aquí también no se descarta ninguna vía de investigación. O sea, que todo sigue como estaba. Las investigaciones no solo se centran en el río Ebro y aunque es verdad que puede apuntar a que el desenlace que puede llegar a haber, pues parece que todo apunta a que puede estar en el Ebro, pero insisto en que todas las hipótesis, todas las vías están abiertas. Lo que sí que está claro es que día que pasa es día que por la experiencia de otros casos juega en contra de esta situación y sí que sobre todo el apoyo total a una familia de unos allegados que tienen que estar sufriendo esa incertidumbre, ese sufrimiento que no sabría capa de describirlo y sobre todo con el deseo de que este chico, un chico deportista, joven, sano, qué extraño que desaparezca sin dejar prácticamente rastro. Entonces es una situación también que hay muchas incógnitas y que confiamos en lo mismo, en que todos los voluntarios que se están implicando desde el primer día, que se ha volcado no solamente el pueblo de Santo Domingo, sino también mucha gente de Logroño y de otras poblaciones, también en Zaragoza, que era donde este chico residía, los servicios especializados tanto de policía como de Guardia Civil por tierra, por agua y por aire, y sobre todo lo que todos deseamos es que este chico aparezca y que aparezca y que evidentemente con un desenlace positivo, pero aún así que aparezca para que esa familia pueda descansar y que sus allegados también. Y es importante además que los voluntarios que no decaen, que eso hay que resaltarlo, porque son muchos días de búsqueda, y eso los profesionales son los profesionales, pero los voluntarios dan todo de sí para seguir buscando. De forma muy positiva. Me adiero totalmente a lo que ha dicho Marco porque es que realmente es otro suceso triste y ojalá que pueda tener finalmente un final feliz. Es que hay muy poco que decir a mí. La verdad es que incluso me incomoda un poco hablar de esto porque hay una familia sufriendo, un entorno sufriendo, que además nos pueden estar viendo porque están muy cerca de aquí. Son todo conjeturas. Más allá de la búsqueda no tenemos más información y creo que hay que dejar trabajar, confiar por supuesto en el mejor desenlace y mostrar todo el apoyo y el respeto a esa familia. Es que además todas las hipótesis, yo pensaba el otro día cuando leía la entrevista que le hicieron amigos de Javier en el periódico La Rioja, me parece que fue, y le entrevistaban a los amigos y tal. Y dices, claro, cualquier hipótesis que vaya surgiendo a ellos les hace sentirse más culpables de lo que ha sucedido porque piensan que a lo mejor no hicieron todo lo que debían para proteger a su amigo. Entonces yo creo que hay que ser prudentes, como decía Olivia, precisamente para no agravar el estado de ansiedad en el que ya puede vivir el entorno. Bueno, pues hoy en Punto de Encuentro tampoco queremos pasar por alto este Twitter de Javier García, el portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja. Ahí lo están viendo. Un mensaje directo, podríamos decir, a la líder socialista, Conce Andreu, donde avala la decisión de Chimo Puig de dejar su acta de diputado y de senador y convocar un congreso para la renovación del partido. Bueno, pues parece que los buenos tiempos de los socialistas riojanos se acabaron, que vienen tiempos revueltos después de ese batacazo de las elecciones autonómicas y municipales y después de que Andreu animase a Hermoso de Mendoza a abandonar la portavocía municipal en Logroño y dejar paso a la secretaria de Organización y concejal, María Marroda. ¿Qué os parece a vosotros lo que está pasando en estos momentos en el Partido Socialista? ¿Cómo lo veis? A mí respecto al tuit, déjame que sea un poco escéptica, porque creo que a veces, sobre todo los periodistas, tendemos a ver segundas lecturas y a pensar que en política todo está pensado, meditado y hay lecturas entre líneas y a veces no. O sea, a mí en este caso concreto me consta que Javier García tiene una muy buena relación con Chimo Puig. Recuerdo además que puso un tuit muy parecido dirigido a Fernández Vara hace cosa de un mes. Entonces, bueno, no sé si había toda esa intencionalidad o se la ha encontrado por el camino. A lo mejor simplemente ha puesto un tuit de apoyo y ya está. Si es evidente, pues que hay momentos ahora mismo complicados. Lo que no sé es sí de cambio. Este próximo sábado, si no me equivoco, se va a celebrar el comité local, la directiva local de Logroño, porque al final la realidad es que ni Concha Andreu ni Javier García van a tomar esa decisión de relevo de Pablo Hermoso de Mendoza. Hay unos órganos de partido y va a ser esa dirección local quien tome la decisión. Ahora mismo no tiene el gobierno, no tiene el ayuntamiento. Es el partido quien toma decisiones. Y yo creo que a lo mejor hay una parte del partido que quiere esperar a las elecciones europeas. Entonces, no sé si son tiempos de cambio o si esos tiempos de cambio van a venir dentro de unos meses. Evidentemente van a venir. Ángel, ¿qué opinas? Parece que las convulsiones se siguen arrastrando desde octubre de 2020, cuando Andreu relevó a parte de los miembros más políticos de su gabinete, que procedían del Partido Socialista. A mí en realidad lo que me preocupa, y esto es algo que se detecta tanto en el PSOE como en el PP, es que parece que hay una asociación constante entre las personas y el proyecto político. Quiero decir, si sale Concha Andreu, parece que el proyecto político del PSOE modula o varía de alguna manera. Si entra Javier García, parece que sucede lo mismo. Yo, de momento, no sé si eso realmente puede suceder de esa manera. ¿Cuál es su propuesta programática en ese sentido? Y luego, coincido con Olivia, que probablemente sea un mensaje más ingenuo de lo que nos parece, pero es verdad que apelar a la generosidad dentro de las estructuras de los partidos políticos, estructuras organizativas, me refiero, pues, vista toda la trayectoria de nuestra democracia durante casi 50 años, puede resultar un poquito naif. Porque, desde luego, lo que brilla por su ausencia dentro de las estructuras organizativas de los partidos políticos es la generosidad. Eso no existe. No existe. ¿Qué piensas más? No sé si es un mensaje medido, ¿no? No he hablado con Javier ni le he preguntado, pero también es divertido, ¿no? De estas cosas, por ejemplo, de la política también los de momentos como estos, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que es verdad es que Javier García, el alcalde de Arnedo, mi ciudad, sí que lo veo con opciones de que sea el próximo candidato a ser el presidente de La Rioja por parte de los socialistas. Y, obviamente, en todas las maquinarias de los partidos, pues, enseguida se preparan estas cosas, ¿no? Para que al final... ¿Secretario general del Partido Socialista o ya lo tienes de presidente? Yo lo veo a candidato, a candidato de presidente por parte... Lo veo con opciones, ¿eh? No he dicho que ya esté designado, sino que lo veo con opciones, ¿no? Y, de hecho, pronto será Javier de Arnedo en su Twitter, pues, seguro que pronto será Javier de la Rioja. Pero, ahora, en serio, creo que, en cualquier caso, también es... Tenemos que naturalizar, y eso es algo que es importante, que parece que cuando dentro de un partido político hay una corriente o hay división, lo vemos como... o se percibe la sociedad como una debilidad. Y yo creo que, precisamente, a mí me da más confianza cuando dentro de un partido político hay, desde el respeto y desde la transparencia y tal, que haya, bueno, pues, la posibilidad, porque eso es democrático, ¿no? El poder opinar cosas y demás que, realmente, una gestión dictatorial por parte de una persona, ¿no? A un líder no se le puede tener miedo, se le tiene que tener respeto. Entonces, bueno, en cualquier caso, si el Partido Socialista, bueno, pues, a raíz de esta convulsión que parece que está viviendo a nivel interno, le sirve para reorganizarse y, sobre todo, pues, para volver a prepararse y ver quién van a ser las personas que van a liderar ese proyecto político, yo creo que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, a los dos se necesitan que ambos estén en la batalla para continuar en los gobiernos. Yo estoy totalmente de acuerdo y, además, es que creo que ni Concha Andreu ni Pablo Hermoso de Mendoza pueden ser candidatos en las próximas elecciones. Claro. Han perdido estrepitosamente el Gobierno y el Ayuntamiento de Logroño. O sea, es una cosa que creo que dentro del partido lo saben y que ellos mismos lo saben o deberían saberlo, ¿no? Entonces, que ese relevo es un relevo natural y necesario y no se va a hacer ni el último año ni dos años antes. O sea, la carrera electoral empieza cuando acaban las elecciones. Entonces, están en esa carrera. Tiene que haber oposición, pero tiene que haber también opción de una alternativa de Gobierno para que la gente pueda votarla. Se tiene que recomponer el Partido Socialista. Ahora mismo, pues, bueno, pues, están en esa calma, evidentemente calma tensa, como hay en todos los partidos cuando soplan vientos de cambio. Pero, bueno, que creo que es algo que entra dentro de lo normal. Imagino que lo deseable para ellos es que esa calma tensa sea lo más calma posible, para el adversario que sea lo más tensa posible. Y, bueno, ahí está cómo lo manejen. Siempre hay partidos que lo manejan mejor que otros. ¿A qué vino, entonces, esa petición de Concha Andreu Hermoso de Mendoza? ¿Por qué creéis que...? Yo creo que la lectura que, al final, han hecho después de las elecciones es que la pérdida del Gobierno de La Rioja es exclusivamente atribuible a lo que sucedió en el Ayuntamiento de Logroño. Entonces, me parece que está descargando la responsabilidad en la gestión de Pablo Hermoso cuando la gestión de Pablo Hermoso, yo creo que para la mayor parte de Logroño, se sea previsible que podía conducir a un mal resultado, sobre todo por la concentración de decisiones, quizá algo precipitadas, que se produjeron durante los últimos meses. Entonces, yo creo que la lectura que ha terminado haciendo el Partido Socialista es esa. La culpa es de Pablo Hermoso en Mendoza. Por lo menos la que ha hecho Concha Andreu, ¿eh? No lo sé, ella no es portavoz en el Gobierno y ese es el argumento con el que expone a Pablo Hermoso de Mendoza. Pues bueno, hay que dar ese paso atrás, no le dice vete del grupo, evidentemente. Esto yo creo que no viene de antes de ayer. O sea, todo el mundo sabe que Pablo Hermoso de Mendoza con Concha Andreu pues tampoco era una relación, pues bueno, pues que compartían partido, compartían proyecto y afortunadamente para ellos gobernaban ambos. Pero bueno, que son dos cuerdas distintas del partido, lo sabe todo el mundo y lo han sido desde el minuto cero. Entonces, bueno, a mí tampoco me extraña. Igual el momento, pues no lo sé, pero ¿cuál es el momento? No lo sé. Sí creo que, bueno, que habrá una parte importante del partido que quiere esperar a las europeas para ver qué pasa. Yo lo que creo que va a pasar es que va a ser otro batacazo del Partido Socialista y que van a salir todavía un poco más dañados internamente. Pero bueno, no lo sé. Pues nos quedan tres minutos. Iba a hablar de política nacional, de Coldo, de Ayuso, que la trama Coldo sigue ahí ensanchándose y ahora también han salido esas acusaciones a la pareja de Ayuso de fraude con Hacienda. No sé si nos da tiempo en dos minutos a resumir un poco qué es lo que está pasando. Pues mientras profesionales sanitarios estaban en primera línea desprotegidos y mientras la población estábamos haciendo el sacrificio de estar confinados y salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, pues había gente que aprovechó la situación de una manera que la ley tiene que condenarles en cuanto se demuestre que así ha sido. Pues eso, la novedad ahora mismo es ese fraude de 350.000 euros a Hacienda por parte de la pareja de Ayuso. Evidentemente hay quien dice, bueno, es su pareja, no es ella. Bueno, en política primero hay que ver hasta dónde sabemos y también hay que ver la ética que tenemos. Esa investigación está ahí, comparten un piso, comprado después de este fraude con un dinero del que se había enriquecido gracias a este fraude. Pues bueno, a ver hasta dónde llega. Creo que las ramas de todo esto van a ser muy alargadas y que seguiremos hablando. De las dos. Sí, sí. Yo, vamos, visto cómo nos está desbordando toda la actualidad con estos asuntos, yo me voy a tener a lo que finalmente resuelva un juez en una sentencia porque es que si no vamos a estar todos los días constantemente hablando de estos asuntos. Me da la sensación que lo único que hacen es intoxicar el clima y además también generan una sensación, claro, por ejemplo, hay una denuncia por parte de la Fiscalía. Hay, naturalmente, quien ya de pronto sospecha la Fiscalía del Servicio de Gobierno atacando a Ayuso. Rápidamente Ayuso sale... No lo hemos escuchado, pero es lo que dice. Claro, lo dice, lo dice, pero Ayuso sale a martirizarse también en ese sentido. Por lo tanto, está habiendo una utilización política de las instituciones que constantemente las debilita, las debilita, las debilita. En este tipo de casos, Hacienda, la agencia tributaria estaba obligada, cuando se pasan de los 150.000 euros al año de fraude, está obligada a dar traslado a Fiscalía. O sea, no es que Fiscalía haya ido a buscar qué tienen los tentáculos de Ayuso. O sea, la agencia tributaria está obligada por ley a transmitir a Fiscalía cuando se superan los 150.000 euros de fraude anual. En este caso se han superado en dos ejercicios. Evidentemente Fiscalía tiene que investigarlo. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? No, ya más allá del hecho, sobre todo me refiero a ese conjunto de toxicidad mediática que se genera al final y que genera una desconfianza sistémica en las instituciones. En la política, en las instituciones y evidentemente en la justicia, que es todavía más peligrosa. Así es, algo están haciendo mal los políticos. Hay que hacérselo mirar. Bueno, pues nada, tres minutos para las diez. Nos despedimos. Gracias a los tres. Un placer haber compartido tanta tertulia hoy con vosotros. Y les dejamos ya con Hecho en la Rioja. Adiós, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!